Aaaaaaah, el jugué es mi amigo O sea, pero se vio a los pocos Siii, naa ¿Pero quizás me cosete la guía rata? ¿Crees que hay? Sí, no ¡Boom! ¡No caí, no puede ser! ¡No! 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 ¡Viva! No, amigo, que onda Hay una misma configuración de esto Eh, fusilador No, WTF, amigo Cuidado No, me pusila Ay, estoy chupando Alguien lo rebulliamos Tienes que volver al central y volver en tranq No, estamos todos rebulliados Hay que volar todos Falta